¡Aguarda aquí! Veo que seguís de duelo. El tiempo de duelo acabó. Mas creo que el negro me favorece. Bien, dime. ¿Le has enterrado? Su corazón está guardado aquí. Antes debo hacer algo. ¿Qué es eso? Una carta que os escribió. Léemela. Estimada madrastra, cuando leas esta carta ya habré muerto. Comprendo que jamás tendrás amor en la vida por mi culpa. Por tanto, estimo justo que también se me prive de dicho regocijo. Por el bien del reino, espero que mi muerte sacie tu sed de venganza y te permita regir a los súbditos de mi padre como merecen, con compasión y gentileza. Sé que lo que crees estar haciendo es vengarte. Yo prefiero considerarlo un acto de sacrificio por el bien de todos. Teniendo esto presente, abrazo mi fin. Y te ruego tomes en serio mi última misiva. Perdóname. Yo te perdono. No me digas que te has vuelto un cordero. ¿Antepuso a los demás a sí misma y seguís odiéndola? Tanto daño os hizo. Yo le confié un secreto. Y ella no supo guardármelo. Y dicha traición... Me costó muy cara. Y ahora... Muéstrame su corazón. No se abre. Este no es su corazón. No es un corazón humano. ¿Qué es lo que has hecho?